Puedo subir, puedo pasar, puedo fingir que me da igual Puedo vivir, puedo escapar, puedo partirme y negociar la otra mitad Puedo lucir, puedo girar, puedo comer de la tierra Puedo salir, puedo girar, puedo ser parte de tu engañar Puedo volver, puedo escapar, puedo llamarte sin hablar Puedo volver, puedo pasar el mar, puedo saber que sin vosotros duele más Puedo ser que mañana estoy a mi voz, por hacerlo a mi manera Hay canto y Dios ahí fuera Puedo ser que mañana estoy a mi voz, por hacerlo a mi manera Tal vez de quien pueda Puedo correr, puedo lanzar, puedo prenderme en la obviedad Puedo servir, puedo pasar, puedo saber que sin vosotros duele más Puedo ser que mañana estoy a mi voz, por hacerlo a mi manera Hay canto y Dios ahí fuera Puede ser que mañana estoy a mi voz, por hacerlo a mi manera Tal vez de quien pueda Sin vosotros duele más Puede ser que mañana estoy a mi voz, por hacerlo a mi manera Hay canto y Dios ahí fuera Puede ser que a la tela cambia mi voz, con ella mi bandera Tal vez de quien pueda Tal vez de quien pueda Canto, idiota y suena